Gracias por haberte conocido, por haberme sonreído, por mirarme, por hablarme, gracias por haberte amado tanto, por tu risa y por tu llanto, y por todas tus palabras, amor. Tengo que darte las gracias, por estar cerca de mí, y por las miles de cosas, que yo siento junto a ti. Gracias por haberte conocido, porque nunca me has mentido, porque siempre me has querido, amor. Tengo que darte las gracias, por estar cerca de mí, y por las miles de cosas, que yo siento, para ti. Gracias por haberte conocido, porque nunca me has mentido, por mirarme, por besarme, por hacerme tan feliz. Gracias. 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 Gracias.